Me van a guindar por tu culpa, Guillermo, Dios mío. No, hombre, yo creo que va a haber una plática para que... Sí, hombre, vamos a platicar aquí, Guillermo. Me gustaría que presentaras aquí, creo que te acompañan tus hijos. Tenemos aquí a mi izquierda... Es Jorge Sandoval Ocampo. Y toca las percusiones. Y acá en el güiro... Es Cristian Sandoval Ocampo. Cristian Sandoval, y desde luego al tuturujo Guillermo Sandoval, directamente de Coajinicuilapa, de Coajinicuilapa, Guerrero. ¿Cuántos años ya con esta agrupación? Pues con esta agrupación, sí con ellos, llevamos apenas dos años. Antes lo hacía grupo y lo hacía... Y no pegaba. Nada, exactamente. Trabajé, grabé con dos otras dos personas, un disco, inclusive con él y otro compañero, no estaba mi hijo Cristian, y pegó fuerte el disco. Y después me dijeron, no, aquí queremos el grupo completo. Lo hice grupo y cero. Y volví a grabar este otro disco, así entre los tres, y está pegando. Ella, Mayella. Entonces, es lo mejor. Y me sorprende, porque vienen de toda la corbata, Dios mío. Espérame, primero vamos a hablar del vestuario. Vienen al estilo pitayo, porque así se viste la gente en el pitayo. Así andamos nosotros para allá, ¿eh? No van a creer que andamos en Guarachau. Somos de allá, pues somos nosotros de allá, hermanito. De toda la corbata, para que trabajas en Banorte. Para este testigo de Dios. No, no, esos mormones. Pero bueno, dándolo mejor de sí para venir. Ah, soy guerrero. Y sigue la bulla, la magia digital de Guillermo. Este es un demo que tenemos. Sí. Y pues bueno, háblanos un poquito acerca de este disco, hermano. Este, pues este disco está pegando ahorita el primer, que es el primer número, se le cae la mano, está pegando fuerte. Y todas las demás, como ahorita ya el desmadre que ya hice aquí, me entiendo, también está pegando. Y está en la costa, también. Son varias canciones, casi la mayoría son las que están fuertes. Bueno, pues ahí está la magia digital de Guillermo Sandoval. Ha llegado el momento de despedir este programa, pero bueno, no nos vamos sin antes decirle que el próximo...